Bueno chicos, vamos a iniciar con nuestra clase virtual dirigida a los alumnos del tercero, cuarto y quinto de secundaria. Antes de empezar, vamos a agradecer a nuestro Señor por cada uno de ustedes, por cada uno de sus familiares y también por aquellas personas que están padeciendo de esta pandemia del COVID-19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno jóvenes, ustedes saben que ya nos encontramos en el mes de mayo, mes de la Virgen María, mes de nuestra madre, ¿no? Nuestra madre terrenal y de nuestra madre celestial. Pues vamos a empezar este mes con el tema, pues, de la Virgen María, ¿no? Ya ustedes son conocedores que a la Virgen María le rendimos muchas, muchas formas de manifestación de nuestro amor hacia ella. Tanto nuestra madre terrenal, como nuestra madre celestial. Pero hablemos ahora de nuestra madre celestial. Lo podemos rendir nuestras manifestaciones de amor a través de nuestras oraciones, ¿no? Bendita sea tu pureza, en la salve, en la ave María, en las coles. Entonces, son oraciones que son dirigidas a la Virgen. No debes rezar por rezar. Si no tienes que saber qué es lo que estás diciendo, ve meditando cada párrafo, cada letra, cada palabra que vas diciendo que está dirigida a nuestra Santísima Madre. También tenemos el rezo del ángelus, ¿no? El rezo del ángelus en la cual está resumido todo lo que es el proceso de la anunciación. ¿A qué le debemos de hacer el ángelus? A las doce del día o a las seis de la tarde. O en el momento que ustedes puedan, pero en familia, ¿no? Hay que agradecer a nuestro Señor que gracias a esta pandemia estamos todos reunidos en familia. Bueno, algunos padres trabajan porque estamos en una zona agrícola y tenemos que dar producción normal a las personas por el alimento, ¿no? Luego tenemos los dogmas marianos. Tenemos la Inmaculada Concepción. Inmaculada porque nació sin mancha, sin pecado original. Virginidad perpetua. ¿Por qué? Porque la Virgen María siempre ha sido virgen antes, durante y después del parto de nuestro Señor Jesucristo. La Asunción al Cielo. Jesús, ya cuando ella estaba pues más avanzada de edad, mandó por su madre a unos ángeles para que lo llevara al cielo. Ella no subió solita, ¿correcto? Ella fue asunta al cielo. Luego tenemos la Maternidad Divina, ¿no? Por tener en el vientre al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que tiene dos naturalezas. Una Divina y una Humana. Una Humana, ¿por qué? Porque sufrió igual que tú y yo. Tuvo alegrías, tuve caídas, todo como ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, pero también divino por ser el Hijo de Dios. ¿Ya? Todos estos cuatro son los dogmas marianos. Y estos dogmas se dio pues en un concilio. No se dio porque se quiso dar, sino eso se llevó a un debate, a un concilio. ¿Ya? Luego tenemos también las Advocaciones Marianas. Las Advocaciones Marianas, aquí tenemos, las Advocaciones Marianas son las manifestaciones, las formas como nuestra Virgen Santísima se lo han manifestado a nosotros los hombres. Entonces, ¿correcto? Utilizó varios tipos de vestimentas. Es como yo te dijera, ¿no? A ver, Alicia, tú te vistes hoy día de la costa, más tarde de la sierra y mucho más tarde de la selva. No quiere decir que son Alicias diferentes, la misma Alicia, sino vestida de diferentes formas. Es igual lo que la Virgen Santísima ha manifestado. ¿No? Aquí también observamos a la Virgen pues que enseña cómo rezar el Rosario. Especialmente a los niños. Si ustedes hacen un análisis de las apariciones de la Virgen, he utilizado pues a los niños mayormente. ¿Por qué? Porque los niños brindan amor. Los niños tienen más fe que una persona mayor. Nosotros conocemos, pero a veces vivimos la indiferencia. Pongamos un ejemplo. Nosotros en el colegio, los niñitos de inicial, los de primaria, rezan muy bien, con devoción, con amor, cantan. Secundaria, ya no quieren. ¿Se perdió el amor? ¿Se perdió la fe? No. Si no es que, no sé qué es lo que pasa en ellos con la indiferencia a nuestro, a nuestra Santísima Madre, ¿no? Y también ustedes saben que los padres de la Virgen María pues ha sido Ana y Joaquín y que su cumpleaños es pues el 8 de septiembre. Conociendo todo esto de aquí sobre el Santo Rosario, las advocaciones, los dogmas, las oraciones, los días festivos de la Virgen, ahora nosotros vamos a hablar en María. ¿Se cumplen las promesas del Señor? Sí se cumple. ¿Por qué? Porque ella aceptó a nuestro Señor ser la madre. Ella no tuturrió en nada. Ella no dijo, ¿qué dirán mis papás? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué dirán los demás? No. Ella aceptó. Ahora quiero compartir con ustedes un organizador visual. Enfáquenme, organizador, nada más. Acércate más. Muy bien. Acá tenemos el organizador visual que dice, la Virgen María con su sí. ¿Qué logró la Virgen María con su sí? Inicia el cumplimiento de la promesa, la promesa de salvación demandó, que demandó, a ver, que demandó en ella la confianza, ¿no? A ver, se pasó un momento, que demandó en ella la confianza, abandono, responsabilidad, compromiso para cumplir la misión encomendada, ¿no? Encomendada, ¿por quién? Por nuestro Señor Dios. A través de la encarnación, por la cual el Hijo de Dios hizo suya la condición humana, ¿no? Ellos constituyen el cumplimiento absoluto de las promesas de Dios. Ahora, vamos a ver en esta parte de acá arriba, que nos dice, ¿no? La Virgen María es madre de Jesús y también madre nuestra y madre de la fe. ¿Por qué es madre de Jesús? Porque es el verdadero hombre hecho, el verdadero Hijo de Dios se hizo hombre y también Dios, hombre, porque compartió la debilidad, la fragilidad humana que se hizo exactamente como nosotros, ¿no? Menos en el pecado. Luego dice, ¿por qué decimos que el Hijo de Dios tiene una divinidad? Porque es demostrada en la transfiguración, los milagros y sobre todo en su resurrección. Luego también decimos, ¿por qué la Virgen María es madre nuestra? Porque formamos con Cristo un solo cuerpo místico. Y madre de la fe, porque la vida de nuestra madre se desarrolló en fe, esperanza y caridad. Enriquecida, enriquecida, todas estas tres cosas que son las virtudes teologales, enriquecida por la meditación. A ver, de nuevo, enriquecida por la meditación y también por el discernimiento diario. Entonces, viendo nosotros este organizador, pues nos damos cuenta que la Virgen María sí cumplió, ¿no? Con el plan que Dios tenía para ella. Con el solo hecho de decir, sí, acepto ser la madre de Jesús, se cumplió. Bueno, entonces, jóvenes, la Virgen María es un ejemplo de obediencia, un ejemplo de cumplir, un ejemplo para nosotros como hijos, un ejemplo como maestro, un ejemplo como madre, ¿ya? ¿Cuál es la tarea de ustedes que tienen que hacer, jóvenes? Entonces, primera tarea, a ver, van a hacer un mapa con todo lo referente a la Virgen María. Con sus abocaciones, con sus domas, con el rosario, con las oraciones, con los días efectivos, ¿correcto? Todos ellos van a ser ustedes. Y la segunda tarea, ustedes van a rezar en familia la oración Regina College. Yo les voy a enviar el video también a la plataforma para que ustedes se puedan guiar y rezar en familia. También se deben rezar a las doce del día, a las seis de la tarde. Pero ustedes, si no pueden a esa hora, vean el horario conveniente, pero rezarlo en familia. Con devoción, con amor y mucha fe a nuestra Santísima Virgen. Bueno, chicos, vamos a terminar con una oración. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Chicos, cuídense mucho, no salgan de casa y aprovechen este tiempo en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!